¿Qué es la siguiente propuesta? Tenemos en primer lugar la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que plantea la modificación de siete artículos constitucionales, los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de nuestra Constitución. Y al mismo tiempo tenemos diversas iniciativas presentadas por distintos legisladores y legisladoras. Tenemos una iniciativa del senador Benjamín Robles Montoya, vinculadas con algunos de los artículos en comento. Tenemos otra iniciativa del senador Roberto Gil. Tenemos otra iniciativa sobre el tema de la senadora Angélica de la Peña Gómez. Otra iniciativa de la legislatura anterior, de los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José García Salvídea. Y otra iniciativa de la senadora María Cristina Díaz Salazar. Y una adicional de la senadora Angélica de la Peña Gómez. Si nosotros clasificamos por rubros los temas que tenemos que abordar, sería como lo ha señalado bien el senador Burgos, todo lo referente a mando y policías únicos, lo que implica un rediseño, no solamente del sistema en materia de seguridad pública, sino la estrategia policial en su conjunto. Al mismo tiempo, implica modificaciones a lo que es el régimen de facultades, competencias y concurrencias de los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. Un tercer tema tiene que ver con esa facultad que se quiere otorgar al senador para formular una ley general en casos de intervención de la delincuencia organizada en las autoridades municipales. Y hay un cuarto tema que se asocia con otras iniciativas, particularmente las vinculadas con desaparición forzada de personas y tortura, que va vinculado junto con la iniciativa del Ejecutivo Federal a la modificación del régimen de competencias, facultades y concurrencias en materia penal entre los distintos órdenes de gobierno. Es decir, tenemos cuatro temas generales que tienen distintos niveles de desagregación, porque en el caso de la regla de competencias penales, más allá del planteamiento del Ejecutivo sobre la posibilidad de hacer, pues en la práctica, un código penal único, también están las atribuciones que se están planteando al Congreso para legislar en materia de desaparición forzada de personas y tortura. Entonces, lo que nosotros queremos proponer en primer término es que se dé entrada a todas las iniciativas que sobre el tema están vinculadas, tanto la del Ejecutivo como las que han presentado distintas y distintos legisladores en esta legislatura y en la legislatura anterior, para que formen parte del conjunto de la discusión. Y al mismo tiempo, incorporemos otros documentos. Yo me permití hacerles llegar una opinión personal al tema de mando y policía únicos, que es resultado no solamente de las audiencias en las que hemos participado, sino también en muchas mesas redondas, en las que hemos concurrido muchos de los senadores y senadoras que estamos en esta mesa. Pero de manera especial, quiero hacer la entrega formal de la propuesta que hace la Oficina en México desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la iniciativa de decreto por la que se refora a los artículos que he referido por parte del Ejecutivo Federal. Y un planteamiento que se ha hecho llegar tanto a la Junta de Corazón Política como a la Mesa Directiva del Senado de la República por distintas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, Letigio Estratégico de Derechos Humanos AC, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, Freedom House, Serapaz, Fundar, el Centro por Derechos Humanos, FUNDEC, y el comité, es que aquí se me alcanzó a ver muy bien, este… El comité de Derechos Humanos… Bueno, le haremos llegar, una disculpa por la impresión… Para el pendiente, sí. Para su… Muy bien. Y la propuesta es que estos documentos, además de que se incorporen a la discusión, tanto las iniciativas como estos documentos se suban a los micrositios de cada una de las comisiones dictaminadoras, y ha habido un micrositio sobre este tema en la página principal del Senado. De modo tal, de que hagamos el análisis en su conjunto de cada uno de estos temas. Y se permitiera que por parte de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras, que somos en este caso seis, no es un asunto sencillo, por eso el método de trabajos, federalismo, gobernación, puntos constitucionales, seguridad pública, justicia y estudios legislativos segundos, nos permitan hacer una propuesta de trabajo para el desahogo de estos temas. No quiero decir que se trata de diseccionar los temas, sino cómo abordar estos de una manera integral, pero al mismo tiempo reconociendo la especificidad de cada uno de los temas que se tienen que abordar. Porque un asunto tiene que ver con la ley general para atender la posible intervención de la violencia organizada en la autoridad municipal, y otras, las leyes generales para prevenir la insensión de la tortura o para sancionar la desaparición forzada de personas. Y eso nos daría la posibilidad no solamente de tener una discusión más ordenada, sino de acotar ya también el ámbito de los temas y las posiciones de los distintos grupos parlamentarios. Esa sería la propuesta puntual. A margen de que haremos llegar algunos de los documentos. Gracias.